muy bien este continuamos con con el tema para poder cerrar un poco el tema el ministerio pastoral como hemos dicho un comienzo está basado en conocimiento de dios pero cuando el señor nos llama en la palabra nos dice oye israel no cuando habla en el antiguo testamento dirigentes al pueblo de israel como nación pueblo elegido su pueblo escogido y les da el chema no el chema es oye escucha pero en la biblia el tema de escuchar tiene que ver con dos elementos que es es la obediencia al final se determina la obediencia la obediencia es escuchar y hacer o sea la práctica de lo que has escuchado esa es obediencia esa es escuchar oye jehová no ese chema tiene que ver con que si estás escuchando pero lo tienes que hacer cuando tú lo escuchas y lo haces este es obediencia es conocimiento es temor de dios pero si tú escuchas y haces lo que tú quieres es desobediencia si no yo yo sé que hay que hacer pero no lo haces no el que sabe hacerlo en el nuevo ahora vamos a pasar a la misma idea del nuevo testamento santiago el que sabe hacerlo bueno y no lo hace qué cosa es según santiago es pecado es pecado sí jesús dice habla sobre edificar sobre los dos cimientos no el que edifica sobre la roca el que edifica sobre la arena no y él dice él termina diciendo que el que pone en práctica será bienaventurado es alguien dichoso entonces no solamente es en santiago dice no ser oidor olvidadizo que se mire en el espejo y olvida su rostro no 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 seamos de eso sea el tema de escuchar y es en la vida del cristiano o sea escucha conoce sabe porque es necesario saber es necesario recibir instrucción es necesario saber lo que tenemos que hacer pero ponerlo en práctica no lo que hemos concluido sino lo que dios te ha dicho eso es el ministerio pastoral no nos hagamos problemas en buscar nuevas fórmulas si no empecemos a ver lo que tenemos que hacer ahora como yo me doy cuenta que lo que tengo que hacer entonces tengo la palabra y nos basamos en la palabra todos nos basamos en la palabra ahora muy bien hagamos la palabra de dios muy bien estoy de acuerdo totalmente de acuerdo sin embargo hay que considerar la historia de la iglesia por eso que en los cursos de teología llevamos cursos de historia de la iglesia historia de las doctrinas historia porque llevamos historia de la iglesia historia de la reforma porque no es que es que a través de la historia nosotros vamos a conocer qué errores de la iglesia qué quiere decir cuál es la experiencia de la iglesia y en qué momento se ha desviado tenemos que conocer eso para no caer en herejía o hacer lo que nos da la gana en la iglesia ese es un problema muchos decimos hay que la idea que es una iglesia creativa hay que convocar a los creativos mi pregunta es uno entiende qué cosa es ser creativo o solamente han tomado ese concepto de conceptos de marketing conceptos empresariales si se toma ahí pero qué cosa es ser creativo qué cosa es ser creativo ser como dios que crea nuevas cosas descubre la pólvora no ser creativo sabes qué cosa significa saber solucionar problemas un líder que no sabe solucionar problemas está en problemón porque no sabe solucionar quién es un creativo el que le da solución a los problemas quién no es un creativo el que encuentra el problema y se pone a contarlo a toda toda la iglesia por todo lado en su barrio se va a quejarse a otras iglesias que en iglesia están haciendo así ese no es creativo ese no es un líder un líder que hace busca soluciones soluciona problemas estamos haciendo algo en el culto y se fue no sé algo falló busca una solución no está buscando al culpable si faltó alguien no digamos por a por e faltó el que cantaba en la iglesia qué barbaridad que el ministerio al avance hay que votarlo al director de al avance que no sabe no tiene liderazgo ese no es líder está viendo lo que ven todos que hay un problema pero el líder que hace sabe cómo solucionar cómo soluciona pone a alguien que cante y lo soluciona no pero la improvisación no es de la iglesia no es que hay momentos donde tú tienes que improvisar pero improvisar con lo que ya sabes que va a que va a solucionar el problema no que va a agravar la situación es entender un creativo es eso soluciona por ejemplo la iglesia estamos hablando de teología práctica no algunos de ellos no pasó pastor pero para eso hemos venido es que justamente lo que tú conoces de tu conocimiento del señor tiene que que buscar aportes para que la iglesia que estamos cuidando que no es nuestra funcione entonces que es un líder creativo el líder creativo soluciona problemas con lo que tiene el conocimiento del señor sí entonces por ejemplo la iglesia va a ser un evento evangelístico les cuento un un una anécdota de nuestra iglesia estamos haciendo un plan de hacer evangelismo al aire libre en una cancha y fulbito hace algunos años no no ahora no ahora no funciona mucho eso pero igual sea lo que van a hacer listo y necesitamos el permiso de la municipalidad si necesitamos el permiso de la municipalidad que nos ceda un sitio algo y nos permita poder tener ese espacio listo entonces la la municipalidad de San Borges es un poquito fastidiosa no no es tan asequible como otros distritos otros distritos más fácil acá es bien fastidioso que tienen ciertos permisos sin embargo hay que hacerlo quiere averiguar ver cómo lograr ese permiso muy bien entonces nos habíamos repartido entre varias personas estamos con pastor Luis coordinando había un hermano que en ese tiempo estaba en nuestra iglesia y lo que le encargamos a él otro nos encargamos otra cosa le encargamos a él que vaya a la municipalidad porque vivía a dos cuadras de la municipalidad para que vaya a averiguar cuál es el proceso aquí la idea era que vaya y saque el permiso un líder va se le encarga y el líder tiene que ir cuál es que necesitamos permiso muy bien yo voy consigo el permiso un líder hace eso obviamente va a encontrar dificultades y todo pero tiene que solucionarlas con la finalidad de conseguir el permiso porque si es posible pero hay que va a haber dificultades estamos de acuerdo estamos de acuerdo siempre para todas las cosas va a haber dificultades entonces el líder que le encargamos de ir a ver eso aceptó el desafío y tiene que venir con qué con el permiso con respuestas positivas no tiene que venir con excusas tiene que venir con la solución ese es un líder creativo sin embargo le encargamos fue a la municipalidad y en la próxima reunión cuando nos reunimos ya listo ya tengo esto ya tengo esto hermano listo ya está el local el sitio donde exactamente a qué hora te han dado no 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 se puede entonces es como o sea tú estás haciendo todos están logrando sus objetivos pero él ese es un obstáculo no se puede y todos nos quedamos así no se puede pero hay un antecedente de otra de otra que han hecho y le han dado no es que no se puede así y cómo hiciste no fui a la municipalidad y a la hora de entrar me paró el vigilante y me preguntó a dónde va y yo le dije voy a sacar un permiso para utilizar una cancha deportiva del polideportivo para poder hacer un evento evangelístico y qué te dijo que eso no daban permiso en la municipalidad y de ahí fuiste desabrigaste no me regresé prácticamente se quedó con la primera con la primera prácticamente respuesta del vigilante de claro sin menospreciar los cargos pero él no es claro dar el permiso no le dijeron no primer obstáculo se dio la vuelta se regresó entonces es un líder no es un líder porque viene y me trae el problema para que yo lo solucione no es líder los líderes ayudan a solucionar al pastor le ayudan a solucionar las cosas que se le cargan si no de qué estamos hablando no es que yo yo sé yo hablo yo digo yo veo yo analizo ese que ese es un opinólogo no es líder el líder que hace ve lo que tiene que hacer va y cumple lo que se le ha encargado entonces cuando uno va va y si es necesario sacar audiencia con el alcalde pues se hará me dejo entender entonces bueno vimos eso y ya dije no me voy a la municipalidad me fui con pastor Luis entonces cuando entramos de nuevo el mismo vigilante entonces este nos voy a preguntar y ya le teníamos que ir al vigilante pues de ahí nos va a votar qué hará pues a palazos y ahí viene nosotros dijimos necesito hacer una consulta de tal detalle entramos pasamos buscamos una persona que nos dé el informe con quien puedo conversar para ver el tema y encontramos una persona me encontré con alguien conocido Dios empezó a encaminar las cosas encontramos y nos facilitaron el campo deportivo o sea solucionamos el problema y pudimos cumplir el objetivo que en esa fecha tuvimos entonces un líder no es alguien que sabe enseñar sino es alguien que soluciona problemas ya entonces es un ejemplo entre muchos no entonces la pregunta es usted como en el ministerio pastoral que ejerce o va a ejercer usted tiene esa 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 característica en su carácter de creativo que no es crear cosas nuevas no es cosas nuevas eso no se puede crear es solucionar problemas ya ahora otra cosa más otro elemento más que habíamos estado considerando era la forma como se conduce el pastor cuando cuando tiene contacto con las personas y hay dos cosas que hace el pastor principalmente en una iglesia alguien que está dirigiendo a un líder es una de las cosas habíamos dicho que es predicar si hay diferentes estilos de predicación habíamos dicho que de repente este si este no yo no lo sé yo quiero poner un ejemplo de alguien que creo que todos nosotros los que estamos acá miramos mucho si es el caso de de Paul Washer yo no digo que sigamos personas yo no estoy idealizando sino simplemente porque creo que en ese en ese contexto tenemos una buena opinión yo quiero poner un vídeo brevemente y usted me diga porque él está predicando está predicando en un auditorio donde hay líderes y pastores y teólogos y algunos eminentes no y él está predicando en ese espacio usted después lo puede ver y el tema que que va a estar predicando es la justificación de la fe que es un tema que él es lo que es más fuerte entre las tres cosas que él predomina es la oración el tema de de la santidad y el tema de de la justificación por la fe una de las cosas que dice si alguien no sabe explicar qué es la justificación de la fe no es creyente así de simple si no lo puedes explicar si los hermanos en tu iglesia no pueden explicar eso es culpa del pastor que no les ha enseñado y es verdad en su casa si su hijo o su hija no sabe freír un huevo culpa de quién es los que tenemos hijos adolescentes un hijo adolescente o jovencito que no sabe freír ni un huevo culpa de quién es carlito de carlito de quién es del papá del papá y la mamá que no le hemos enseñado un hijo que no sabe barrer su casa no sabe ordenar las cosas no sabe hacer algunas cosas básicas culpa de quién es de los padres igual en la iglesia si los hermanos no saben de la justificación de la fe a quién vas a culpar a los papás no a que los papás tienen que enseñarle sí yo estoy de acuerdo pero es algo que el pastor tiene que enseñar a los papás para que los papás enseñe a sus hijos o enseñarle también a los hijos entonces hay una el ministerio pastoral no es un tema así pero hay que saber cómo llegar cómo comunicarse hemos visto en homilética en el intensivo un poquito algunos elementos y yo quiero ver este vídeo brevemente sólo en una parte son minutos minutos ya por favor presten atención estamos ahí no la firma ya por favor presten atención bueno se escucha y se ve si se ve y ahorita está parado qué pasa en el mundo en el día de hoy y a través de toda la historia de la del mundo solamente existen dos religiones es muy importante entender eso a veces yo digo a los alumnos si ustedes tienen que tomar una clase sobre la religión ustedes deben estudiar conmigo porque los demás maestros dicen que hay miles y miles y miles de religiones en el mundo pero yo digo lo contrario hay solamente dos hay una religión de gracia y hay una religión de obras el cristianismo se encuentra en la categoría de gracia todos los demás religiones se encuentran donde en la categoría de obras ahora les voy a dar un ejemplo vamos a decir que soy un reportero y yo tengo aquí conmigo en la plataforma un muslimán un judío y un cristiano pero un cristiano verdadero es un animal muy raro difícil encontrar pero cuando lo encuentras lo sabes entonces como reportero yo pregunto al señor muslimán señor muslimán si usted muriera ahora mismo donde iría y él me dice al paraíso porque porque amo el corán he leído el corán yo doy limosnas a los pobres yo he visitado los lugares santos yo soy hombre justo yo iría al paraíso también entiendo señor judío ortodoxo si usted muriera ahora mismo donde iría al camino de los justos yo iría al paraíso al cielo porque bueno yo amo la ley de dios yo estudio la ley de dios yo busco obedecer someterme a la ley de dios soy un hombre justo si yo muero yo me voy al cielo también entiendo luego vengo a como reportero a al cristiano señor cristiano si usted muriera ahora mismo donde iría y él me responde con gozo yo me iría al cielo y yo pregunto por qué y él me dice lo siguiente en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí si el señor tomara en cuenta mis pecados no podría mantenerme en pie ante él y como reportero yo digo señor no entiendo al judío si entiendo él va a ir al cielo porque dice que es un hombre justo tiene mérito y el muslumán también yo lo entiendo porque él dice que es es un buen muslumán ora limosnas tiene mérito es un hombre justo yo entiendo los dos pero señor cristiano yo no le entiendo porque usted me está diciendo que que va a ir al cielo aunque no tenga méritos aunque merezca lo opuesto como puede ser el cristiano mira reportero y dice porque yo voy al cielo por causa de las virtudes excelencias y méritos de otro mi señor jesucristo que vivió la vida perfecta que no pude vivir que murió en el lugar de los pecadores y pagó la pena contra mí todo 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 tiene que ver con la obra redentora de cristo la persona y obra de cristo ahora yo empecé hablando de de un dilema no si dios es justo como puede dios perdonar al pecador en romanos 3 pablo dice en versículo 26 para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que el dios sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en jesús es el problema el dilema que él presenta acá y la respuesta se encuentra en la persona de jesús pero lo que quiero hacer en este momento es yo quiero mostrarles que este es no es una doctrina nueva o no es un problema que que manifiesta se manifiesta solamente en el nuevo testamento vamos a pasar por algunos textos en el antiguo testamento y yo voy a mostrarles que desde la caída esto ha sido un problema un dilema muy importante que solo encuentra su respuesta en jesús vamos a éxodo un ratito éxodo 34 versículo 6 entonces pasó el señor por delante de él por delante de moisés y proclamó ya muy bien este le recomiendo que puedan ver eso lo explica muy bien el tema de la justificación de la fe y sé que ya sin embargo a la hora que él predica es muy serio muy profundo o sea no es solamente superficial ese carácter por eso yo admiro su predicación porque es expositivo su exégesis es bien desarrollada y bien énfasis en el tema de la de la gracia de dios no en los méritos humanos no por obras sino en los méritos de cristo esa es la justificación sin embargo cuando él va a presentar dice los cristianos el verdadero y él dice eso es un animal raro y todo se ríe no y si lo encuentra etcétera eso es humor eso ayuda a poder ser natural a lo de publicar entonces por ahí si ustedes van a ver también hay otros episodios donde la gente él se equivoca en decir una palabra en español porque él es americano en inglés y él se equivoca y le dice a ver suban ustedes a predicar y todo todo un tema entonces cuando alguien me dice no que se predica así es una habilidad el uso del humor y a veces en las anécdotas por ejemplo por ejemplo acabamos de ver una anécdota eso debe ser el otro análisis no usa una anécdota sino que crea una historia es una historia que él ha creado eso no está en la biblia tampoco es la historia de de alguien que ha leído él ha creado una historia y él dice yo soy un reportero y está haciendo lo mismo que Jesús hace y él dice pero no no exactamente sino que utiliza una historia que no falsa porque no es no él no es reportero y dice soy imagínense soy un reportero y yo pregunto y él dice antes de eso hay una previa él dice hay profesores que enseñan que hay religiones en el mundo y él dice esos no vayan con ese profesor porque yo como profesor dice que hay dos religiones en el mundo ¿cuáles son? la de gracia y la de obras son dos religiones en el mundo ¿no? la de la gracia es la única es la verdadera y las que son por obras son falsas eso es lo que dice ¿no? y habla en la ilustración ¿no? y crea ¿no? que él es un reportero y le pregunta al musulmán le pregunta al judío el reportero entiende entiende que que los otros tienen mérito para irse al cielo pero el el cristiano no tiene mérito y le pregunta ¿por qué? no porque otro murió por mí y habla de la gracia como hemos visto son recursos de la predicación para poder explicar y entender el texto bíblico y alternó entre historias que no son verdaderas porque no es ¿no? pero lo utiliza adecuadamente para que se pueda entender quiere hablar de un cristiano verdadero y él dice que es como un animal en proceso de extinción y es en cierta forma es verdad hay pocos exagera y crea un ambiente de sonrisas mi pregunta ¿está mal? ¿está bien? ¿qué dicen? opiniones por favor lo que no no es la función del pastor puede ser que puede ser que en 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 este caso de ese pastor que acabamos de ver utiliza él una una herramienta pero quizás él no 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 lo preparó como un chiste o como un comentario verdad pero este salió ¿no? salió salió y y digamos que la gente lo interpretó o los hermanos lo interpretaron de esa manera porque es raro ¿no? en un gringo que haga ese tipo de cosas de un americano ¿no? entonces por el tema del idioma entonces se ve pero tiene esa característica Paul Walser o sea claro sí porque tocaron de ejemplo que él no predicaría así sí verdad él predica santidad predica evangelio bien centrado en el tema si no horas estás mal o sea es muy radical pero también es profundo en el tema toca el tema en el pecado etcétera pero también usa recursos a eso voy ¿no? no es que él no ha contado un chiste ese es el otro extremo entrar al púlpito predicar un chiste no no es para hacer eso ¿no? sino utilizar utilizar el humor para poder mostrar una verdad ese es el tema ¿no? a ver otra opinión los que están de acuerdo ya no ¿no? pero ¿quién está en desacuerdo? ¿no? pasa para 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 sancionar a Paul Walser no solamente estoy de acuerdo pero ese es su estilo y él lo utiliza como una ilustración para así es eso es ser creativo o sea él está exponiendo y quiere explicar algo pero esa esa historia no la ha improvisado ahí la ha creado él la ha creado antes para poder explicar y sabemos también que la mayoría del público se recuerda más de esas ilustraciones que a veces de la misma eso eso es hermano José Luis ese es el punto eso nos ayuda eso nos ayuda en una ocasión yo utilicé un título les comento le puse título a un mensaje no tires la toalla tú dices no tires la toalla ¿dónde se utiliza tirar la toalla? ¿en qué ámbito se utiliza tirar la toalla? en el boxeo en el boxeo ¿no? cuando estás perdiendo el que está afuera tu entrenador o tu equipo tiran la toalla y el referee para ¿por qué? porque ya estaba a punto de morir es peligroso lo que le va a pasar yo utilicé ese para ilustrar ilustrar que a veces el cristiano está ahí y quiere tirar la toalla ¿sí? ¿sí sabemos eso? ¿no? entonces ¿eso es ofensivo? eso no es bíblico tirar la toalla pero es una forma más fácil de entender cuando el cristiano estamos a punto de literal tirar la toalla no tienes la toalla entonces eso y la ilustración fue a través del boxeo ¿no? que no tiene nada que ver con el texto bíblico pero funcionó tanto así te digo cuál fue el resultado ¿no? que un hermano un día me dijo pastor estuve a punto de tirar la toalla quiero confesarle me dijo pero me acordé de su mensaje yo le dije ¿te acordaste del texto bíblico? no no me acuerdo qué texto bíblico usó pero me acordé que usted dijo no tires la toalla y él estaba a punto de dejar se iba a ir de su casa iba a abandonar su familia él dijo no no lo voy a hacer y ahora vea usted su matrimonio Dios ha hecho una obra todo pero solamente se acordó esa palabra que no es bíblica pero le ayudó a entender una verdad de no dejar su hogar que obviamente lo relacionó con algo que Dios espera que él cuide su hogar muchas cosas hay muchas cosas que contar pero estoy presentando algunas cosas en mi poca experiencia y otros predicadores tienen experiencia entonces a veces nosotros debemos aprender de otros sin llegar al tema del chiste de hacer tonterías que no sirve para transmitir el mensaje y eso lo tocamos en homilética entonces el humor es algo que debe si es necesario usarlo para poder ayudar a comunicar el mensaje que uno tiene entonces creo que la mayoría estamos de acuerdo no sé algún comentario porque es una labor del ministerio pastoral la predicación el pastor ¿qué hace? el pastor tiene que saber predicar Henry me parece bien sobre todo por el tema de que Jesús mismo lo utilizaba en las parábolas claro y eso creaba historias las parábolas son historias creadas de repente son sí son ficticias no son pero revelan verdades espirituales entonces el que menos bueno yo en la escuela dominical me gustaban mucho las parábolas es lo que más me he llegado a aprender ahora ya estando de grande y ahora voy entendiendo la relación con todo esto pero sobre todo para los niños se les puede aplicar por medio de ya que a los niños normalmente le hacen cuentos historias y eso les gusta y cuanto más a una persona inconversa así es me parece bien pastor sí o sea el uso de historias por eso nosotros tenemos que aprender no es no es solamente soltar un chiste no es contar a una no sino tiene un sentido y tiene yo considero que es estar preparado ese recurso para poderlo utilizar adecuado porque de repente uno quiere contar vamos a contar algo gracioso para que la gente me mire no es que te mire es que uno pretende que alguien entienda y ese es el propósito o sea está pensado si en el caso por ejemplo ese tema del cristiano verdadero lo manejo muy bien no es un animal porque un cristiano no es un animal pues es una analogía que que da que genera risa pues no está mal en ese sentido lo hemos visto ahí entonces cuando nosotros tenemos miedo a que a decir algo claro no si no está preparado no diga si no entendió no diga si usted cuenta anécdotas y aburre a la gente tampoco los diga mejor algo más corto y terminó su mensaje pero el que tiene la habilidad de poderlo hacer de tal forma como lo está haciendo Paul Washer y otros predicadores ¿no? ¿algún comentario? pastor pero eso también se aplicaría en el tema de predica ¿no? pero en el caso de estudio que es para la iglesia eso sí tiene que ver ya todo Biblia eh sí sí pero pero en la enseñanza por ejemplo si tú estás disipulando a una persona eh estás haciendo un estudio en la iglesia tienes que explicarlo ¿no? y a veces en el estudio tú no tú no has preparado pero vas a explicarle por eso tenemos que 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 balancear nuestras que que anécdota nos puede servir para explicarnos por ejemplo yo ahorita yo no he preparado explicarles a ustedes con un ejemplo el tema de no tires la toalla me vino a la mente ahorita ¿no? pero lo estoy utilizando para poder eh ayudar a poner un título entonces tú pones un título eh como no tires la toalla entonces llama la atención un poco ¿no? ¿qué es como? entonces empiezas a explicar y de ahí entras al texto bíblico ¿no? entonces este pero sí siempre la predicación debe ser expositiva si alguien utiliza predicación narrativa lo que tiene que tener cuidado mucho cuidado es no no cometer anacronismos ¿qué cosa es anacronismo? o sea que que usted diga que por ejemplo Moisés estaba este juntamente con con el rey David entonces es una claro David y Moisés no son del mismo tiempo entonces ¿qué estás haciendo? estás mezclando siglos de años y los estás poniendo los dos en el mismo momento ¿sí? ¿sí? en narrativo tienes que tener mucho cuidado cometes un error en una fecha y alguien conoce el texto bíblico lo perdiste tienes que tener mucha en cualquier mensaje en narrativo es eso ¿no? y el temático se utiliza cuando en realidad pues se quiere se quiere tratar un tema o la iglesia te ha pedido tratar un tema que preferible es tratarlo en una actividad que no sea el culto del día domingo y a veces sí es temático pues por ejemplo cuando vamos a celebrar navidad ¿no? entonces es temático cuando es el de la resurrección quieres hablar de la resurrección en Semana Santa es temático ¿no? entonces este bueno siempre la predicación es positiva es la más efectiva porque no no estás metiendo mucho tus ideas que quieres tocar si no tratas de decir lo que ese texto bíblico que ha separado dice ¿no? muy bien entonces este a ver ¿qué razones? ya si no hay ni una pregunta ahí ya ya han podido ver quiero compartir algo breve con respecto al ministerio pastoral en las escrituras alguien dirá pero cómo se maneja el tema del ministerio pastoral es en las escrituras se ve con claridad el ministerio pastoral no podemos hacer un ministerio pastoral como queramos tenemos que hacer un ministerio ya acá estamos listo estamos ahí brevemente nada más el ministerio MP es ministerio pastoral ya en las escrituras primero recordemos que el ministerio pastoral es un llamado divino único derramado sobre ministros elegidos por Dios y habíamos explicado quiénes son ministros los ministros no son reyes los ministros no son los ministros de estado como tenemos acá en Perú los ministros son esclavos la traducción es esclavos son esclavos elegidos por Dios o sea socialmente es el que sirve al resto nadie lo sirve a él él sirve al resto ¿sí? y ese es un llamado divino algunos se sienten poco dignos y es verdad no tenemos dignidad para aceptar esta labor como no aptos ¿no? 1 Timoteo 1 12 al 17 2 Corintios 3 4 al 6 vamos a poder poder ver eso después Pablo les aplica el mensaje a los apartados para el ministerio a ver por favor alguien me ayuda con 2 Corintios 4 7 principalmente los que están con la cámara apagada a ver este ¿cuánto pasó? 2 Corintios 4 7 ya un momento un momento un momento ya pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros ajá entonces el mensaje a los apartados para el ministerio ¿no? es la excelencia del poder siempre sea de Dios no de nosotros eso es un ministro o sea nosotros servimos no no para que el poder sea de nosotros sino el poder y esa excelencia nosotros somos el vaso de barro mejor dicho ¿sí? muy bien ahora con respecto al ministerio pastoral tenemos que tener una filosofía bíblica del ministerio ¿no? no le tengamos miedo a la filosofía porque la filosofía no solamente es de griegos y todo sino que es la forma como nosotros usamos el conocimiento que tenemos la forma como yo lo pongo en práctica eso es filosofía ¿no? entonces ¿existe una filosofía bíblica? por supuesto que sí la Biblia nos dice y vamos a observar entonces la filosofía bíblica del ministerio es importante para el ministerio pastoral yo en realidad muchas veces he conversado con algunos pastores y no se rehúsan a aceptar la palabra filosofía ¿no? entienden como que es algo demoníaco no filosofía tiene que ver con con la reflexión que nosotros hacemos con el conocimiento o sea tenemos un conocimiento conocemos un Dios verdadero ¿cuál es tu filosofía para poderlo aplicar a tu vida? ¿cómo vives con eso? eso es filosofía entonces hay dos principios básicos para ayudar a que el ministerio se introduzca en su vocación apropiadamente dos principios básicos ¿para qué? para ayudar a que el ministerio que estamos haciendo que es el ministerio pastoral ¿no? sea de vocación y sea adecuado ¿no? el primer principio es la definición y beneficios de una filosofía bíblica básica de ministerio ¿qué significa eso? que para el pastor una filosofía de ministerio debe venir de los mandatos dirigidos a la iglesia de Cristo hermanos esto es importante esto es importante esto es importante una filosofía de ministerio o sea la forma como yo aplico el conocimiento debe venir no de mi conocimiento mi experiencia sino de los mandatos dirigidos a la iglesia de Cristo entonces la iglesia tiene un propósito si mi filosofía de ministerio debe venir de ese de la palabra de Dios para la iglesia de Cristo tengamos cuidado cuando empezamos a ver el templo cuando vemos el tabernáculo cuando vemos a Israel en el desierto cuidado eso si bien es cierto es eclesía pero en ese tiempo en el desierto bajo la ley no ha llegado Jesús no ha cumplido la ley todavía no hay un segundo pacto entonces la iglesia tiene que distinguir eso entonces el ministerio por eso que hay muchos que se creen como pastores profetas del antiguo testamento eso ya no existe pero dan a entender eso entonces primer principio es la definición y beneficio de la filosofía bíblica la iglesia tiene un propósito por eso que les mandé hacer la tarea y todo ministro es llamado al servicio para alcanzar dicho propósito hermanos nosotros no estamos para alcanzar nuestros propósitos si alguien cree que tiene un propósito para la iglesia se equivocó vamos a leer Hebreos 8.5 rapidito por favor me ayudan Hebreos 8.5 ok 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 dice los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir a erigir el tabernáculo diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el mundo muy bien entonces somos para alcanzar el propósito o sea lo que Dios dice en el tabernáculo Dios dijo me van a construir el tabernáculo así 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 hasta para las personas que cargaban desarmaban estaban consagrados al Señor el Señor dijo nadie toca el arca solamente los levitas o sea el Señor dio una dirección ¿no? en el Nuevo Testamento para la Iglesia da una dirección entonces todo ministro es llamado al servicio para alcanzar el propósito no lo que se nos viene en gana no lo que la buena idea la buena idea muchas veces es voluntad nuestra y no es voluntad de Dios entonces la pregunta es ¿qué es una filosofía de ministerio? menciona exactamente lo que debemos alcanzar en el ministerio identifica la razón de la existencia de la iglesia y de la existencia del ministerio 1 Timoteo 3 14 15 por favor vamos al 1 Timoteo alguien que no haya leído de los que están con la con la cámara apagada porque los que están como cámara apagada no han participado hoy día no tienen participación eso es baja nota 14 y 15 vamos Henry 1 Timoteo 14 3 14 15 si por favor esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna evaluarte de la verdad muy bien entonces este texto lo que nos está diciendo es que debemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios ahora la casa de Dios es la iglesia es lo que dice Pablo a Timoteo le dice te estoy escribiendo mira pregunta a ver este Henry ¿dónde le ha escrito dónde está escrito lo que Pablo lo que Timoteo tiene que hacer ¿dónde está eso? Henry ¿dónde está escrito eso? en esta carta en la Biblia Pablo le ha escrito lo que tiene que hacer cómo debe conducirse nadie en la iglesia debe conducirse o hacer el ministerio como quiere tiene que hacer como la Biblia dice y para poder saber hay que estudiarla bien para saber qué es lo que quiere entenderlo bien comprender cuál es el propósito de la iglesia iglesia que no conoce el propósito está mal una iglesia el pastor de la iglesia fundamentalmente con el consistorio deben conocer perfectamente eso los diáconos de la iglesia deben conocer perfectamente eso cada líder de la iglesia de escuela dominical maestro debe conocer esos propósitos ¿por qué? porque tienen que comunicárselos los hermanos en la iglesia en su iglesia usted conoce la filosofía de ministerio no es que la filosofía es de hombres hay filosofía bíblica ya les expliqué usted tiene que tener una filosofía de ministerio ¿qué es la filosofía de ministerio? es lo que debemos alcanzar en el ministerio ¿qué es lo que usted está haciendo para alcanzar el ministerio? ¿cuál es la razón de la existencia de la iglesia? ¿por qué existe el ministerio pastoral? ¿para qué? eso es importante hermano esa es filosofía de ministerio dos el segundo principio acerca de discusiones bíblicas sobre los propósitos de la iglesia en la ejecución de los cuales corresponde al pastor dirigir ¿sí? ¿cuáles son los propósitos de la iglesia? entonces la semana pasada habíamos visto eso esto es eclesiología en eclesiología debemos saber cuáles son los propósitos de la iglesia para eso estudiamos teología en este caso la rama de la eclesiología ¿qué es la eclesiología? lo que la doctrina de la iglesia ¿qué es doctrina? lo que la Biblia enseña a ser de la iglesia porque el ministerio pastoral apunta a la iglesia me dejo entender y si no conocemos el propósito de la iglesia entonces uno llega y pastorea como sabe como vio al otro al vecino o lo que ven en internet eso es un error ¿sí? entonces el pastor debe dirigir los propósitos y debe saber discutir sobre los propósitos y no decir no, esto se hace porque no, no debe saber discutir explicar ¿no? así que se convierte el pastor el del ministerio pastoral y todos los que estamos alrededor del del servicio en la iglesia de los líderes el pastor se convierte en una guía para su acción y dirección en el ministerio pastoral para corregirlo cuando se desvía por los peligros del ministerio el ministerio es peligroso sí si no preguntan a la iglesia católica cómo llegó a cobrar indulgencias cuando se desvió cuando se desvió cuando decidieron ellos una mala interpretación ¿de dónde salió la iglesia católica? la iglesia de Roma ¿por qué la iglesia de Roma pide la preeminencia? esa es una doctrina que deben preguntar en el curso de doctrina de la reforma o de historia de las doctrinas ¿dónde empieza el tema del papado? en un mal entendimiento de las escrituras ¿alguien sabe cuál texto? mala interpretación de un texto ¿alguien? sí, cuando le dije que tú serás cuando Pedro le dije que eres el hijo de Pedro ajá es una mala interpretación es una interpretación que su abuelita de él le habrá dicho pues tú vas a ser el papa de la iglesia ¿no? como muchos en la iglesia quieren que sus hijos sean los que hacen no el ministerio no es para los hijos el ministerio es para los siervos que Dios ha llamado en eso puede haber hijos excelentes pero no es no es no es este no es de de descendencia ¿sí no? en las ideas católicas funciona así ¿no? han nombrado un papa de ocho años ¿qué hace un papa de ocho años? entonces esos son los peligros del ministerio la iglesia evangélica no está en eso sí pues si no mira la prosperidad mira la teología de la prosperidad no pero yo no sé de la teología de la prosperidad pero hay iglesias que se están dividiendo yo tengo la razón no tengo la razón eso no es ministerio pastoral saben muchas cosas para pelear pero no no buscan lo mejor para poder edificar la iglesia eso es ministerio pastoral entonces hay que cuidar los peligros del ministerio y para animar su vida cuando el peso de la tarea lo agota ¿sí? pregunta ¿cómo puede un pastor ministrar efectivamente si no puede identificar clarificar clarificar simplificar y ejecutar los propósitos de la iglesia que dirige hemos hablado de los propósitos la IP Cristo P Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú tiene cinco propósitos las cinco C's ¿usted sabe lo que tiene que hacer en eso? si no lo sabe cualquier cosa que es fuera de esos cinco propósitos ¿sabe qué cosa es? son opiniones si usted cree que la iglesia existe para orar se equivocó la iglesia no existe para orar la oración es algo que es como ya lo expliqué es el respirar si usted no respira se muere si se muere no puede hacer ni medio propósito ¿me dejo entender? la oración es transversal cubre todos los propósitos cubre nuestras vidas ya lo hemos dicho ¿sí? entonces ¿cómo puede un pastor ministrar efectivamente? o sea va a ministrar sí pero sin efectividad si no conoce los propósitos que va a alcanzar si no tiene una visión si no conoce la misión bíblica la visión que Dios le ha dado para la iglesia en particular no tiene una filosofía de ministerio no sabe qué cosa en la iglesia valora más ¿cuál es el objetivo este año para alcanzar? ¿cómo me estoy bíblicamente haciendo? entonces si no lo domina no identifica no lo clarifica no lo sabe simplificar y no lo ejecuta porque hay gente que hasta acá llega pero no lo ejecuta ¿cómo es un un ministerio pastoral que no se ejecuta? los cinco propósitos habíamos dicho a la clase pasada los cinco propósitos tienen que crecer iguales recordemos por favor voy a preguntarle a los que están son un poco tímidos a ver a ver ¿quiénes están? a ver uno de los los que están con cámara apagada ¿cuáles son los cinco propósitos de la iglesia? y nosotros nuestra denominación la tiene clarita ¿cuáles son los cinco propósitos? ¿cómo que se metieron a la clase? conmigo no se pierda comunión culto están dos comunión culto comisión colaboración comisión colaboración comisión falta uno falta uno se ha ido la una se capacitación capacitación mira de esa cuenta si no puedes identificar clarificar simplificar va a ser difícil que lo compitemos tienes que tenerlo en la cabeza o sea eso es lo que tengo que hacer ¿sí? si no lo tenemos claro ¿qué vamos a hacer en el ministerio? esa es mi labor ahora yo no quiero enfatizar en enseñarle un montón de cosas que hay mucho que ver en el ministerio pastoral si usted entra en clase en el ministerio pastoral sí pero lo básico no lo tenemos entonces estamos viendo eso el propósito de la iglesia las cinco sedes ahora ¿qué habíamos dicho de las cinco sedes? ¿alguien se acuerda? digamos que la iglesia se enfatiza a ver a ver este Wilson de las cinco sedes ¿cuál es la que más a ti te gusta? que tienes tienes pasión por esa por ese propósito ¿cuál de los cinco? de los cinco la comunión la colaboración pero elige uno 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 elige ahí a uno la colaboración servicio servicio ¿no? muy bien digamos tú en la iglesia te pones a servir a servir a servir a servir digamos que que el servicio es tu pierna derecha entonces empieza a crecer tu pierna derecha ¿no? haz una piernaza sigue creciendo sigue creciendo pero tu cabeza que es la adoración las otras partes del cuerpo se quedan chiquitos y tu piernaza una piernaza ¿qué qué qué explicamos acerca de eso Wilson? ¿es una iglesia sana o una iglesia que está mal? primero le fijamos el problema la pierna un problema prácticamente claro no pero que yo soy evangelista o yo soy adorador yo soy salmista ¿no? los más bravos dicen que no son adorados son salmistas ya no son cantantes son salmistas ¿no? ya descuidan y descuidan la evangelización descuidan el servicio y tienen una digamos esa adoración el brazo izquierdo un brazazo unas manas unos dedazos así entonces uno ve un cuerpo así y está mal el cuerpo está creciendo mal hay una hay algo que está funcionando mal en el cuerpo está mal está enfermo hay que ver no es normal ¿sí o no? igual en la iglesia si la iglesia solamente crece un punto la iglesia está mal no pero nosotros somos fuertes en eso no la iglesia debe cumplir los cinco propósitos iguales iguales ¿sí? por esa razón tiene que identificar tiene que clarificar tiene que simplificar para poder ejecutar los propósitos de la iglesia que dirige ¿se entendió? sí ya hasta ahí vamos a llegar y la otra semana continuamos preguntas es muy importante desarrollar prácticamente mejor dicho que es muy importante que la iglesia crece en esos cinco puntos ¿cierto pastor? sí es básico hermanos o sea yo no yo no lo he he evaluado pero en la experiencia pastoral tengo algunos años de pastor seguramente hay algunos que tienen muchos más años ¿no? y que bueno ¿no? pero yo como evalúo no es por el tiempo hermano la verdad ¿cómo se evalúa un árbol? ve un árbol viejo años entonces uno dice ese árbol debe ser sabio ¿correcto? buen tronco buen tronco ahí está para la leña sí digamos que es un es una chirimoya un árbol de la chirimoya es una chirimoya es un árbol ¿no? y le preguntas a las personas que están ahí y da frutos ¿no? y los frutos que salen agusanados picados sin sabor una chirimoya todo feo ni las ni ni los pajaritos se comen ni los loros se comen ese esa chirimoya que sale ahí amargo seco fruto mal fruto y casi no tiene fruto pregunta tiene años ahí ¿es un árbol muy sabio? no no es efectivo no me sirve córtalo córtalo claro lo más seguro y algo así es el ministerio pastoral puede haber gente que tiene años en el ministerio pero ¿qué habrá pasado? pues que no tienen fruto hermanos el ministerio pastoral es un ministerio de mucha responsabilidad pero también de mucha satisfacción pero también de sacrificio pero sobre todo es la iglesia del señor nosotros estamos a su servicio debemos cumplir los propósitos que tiene la iglesia en balance hacerlos crecer parejitos esa es nuestra labor lean iglesia con propósito cuando terminen de leer ese libro van a salir más convencidos no tienen tiempo para leer la iglesia con propósito hay audiolibro de Rick Warren hay en youtube vaya pero vaya capítulo por capítulo pero escúchelo y después léalo va a ver que ahí va va a complementar todo no solamente lo escuche pero se quedan a veces escuchándolo y si usted está haciendo otra cosa pierde el hilo entonces yo ayer tomé café hasta la una viene leyendo el libro no he acabado hasta leyendo a los César excelente léelo escúchalo pregunta conversa hay mucha sabiduría algunos pastores que han escrito bueno bueno sí entonces eso nos ayuda pero sobre todo pongámoslo en práctica no solamente una parte si hay algún pastor que aplicó ¿cómo se llama? muy dedicado a la santidad perfecto pero también ve el otro lado de la compasión de esa santidad porque hay algunos que buscan la santidad pero se vuelven como jueces del resto de las personas eso no era Jesús Jesús no es eso busquemos la santidad ayudemos a los hermanos hermanas jóvenes a buscar la santidad pero no nos pongamos como jueces sino seamos como Jesús Jesús nunca se puso delante de la samaritana como juez se vino a darle salvación nosotros no somos los salvadores nosotros no somos el agua viva no somos pero podemos presentarle el agua viva para que esa gente crea pero si tomamos el rol de juez estamos haciendo el papel de los fariseos por más que porque los fariseos buscaban la santidad pero la buscaban golpeando a las personas ¿no? y ellos espiritualmente tenían un mérito para ganarse el favor de Dios no es la gracia por eso que puse esa predicación de Paul Walser porque yo lo sé no sé si habré visto pero siempre veo todos los días veo de uno de otro y trato de aprender yo todavía me falta mucho no yo no digo que yo sé estamos acá juntos estamos aprendiendo juntos hagamos un ministerio no no para que la IP Cristo sea la mejor no sino un ministerio que honre al Señor esa es nuestra idea pastor Timoteo es interesante él dice que el seminario es una casa de formación para pastores y líderes no es solamente un seminario académico y teológico es una casa de formación de pastores y líderes casa de formación ¿te das cuenta? o sea empezar a ejecutar el ministerio pastoral es cuidar las ovejas del Señor ¿no? y esa palabra que me dijo pastor Timoteo me quedó grabado y hasta ahora y yo lo repito ¿no? es lo que tenemos que hacer podemos saber muchas cosas pero si no lo ponemos en práctica como el Señor no es eficaz no va a haber fruto la iglesia la vas a estancar crees que estás haciendo bien pero estás golpeando a la gente de repente crees que eres eres muy estreso pero de repente estás siendo complaciente y estás desviando lo estás llevando por ambos extremos ¿no? entonces el ministerio pastoral es un ministerio de privilegio pero de tiene tiene sus sus dificultades todo pero estamos sirviendo al Señor si el Señor está en eso vamos a ser felices el discípulo es feliz cuando el Señor está a su lado ¿no? muy bien terminamos ahora con una palabra de oración y la próxima semana vamos a por favor envíen la tarea esta que es cortita no es muy complicado me han entregado seis creo que uno o dos más me han entregado ahora ocho y el resto ya no sé pues ¿no? entonces por favor hagan porque es importante la otra clase vamos a tocar ese tema y la otra semana no se olviden de entregar la tarea hay una lectura que ustedes tienen que leerlo y en dos minutos van a explicar un poquito ¿no? de qué se trata eso ¿no? por ejemplo hoy día expliqué un poco el tema de la oración ¿no? que son los la oración del ministro ¿no? cómo tiene que ser entonces lo expliqué bueno lo expliqué un poco más largo ¿no? pero trate de explicar algo breve para que todos puedan participar ¿ya? muy bien entonces terminamos con una palabra de oración quiero pedirle a hermano César que pueda levantar una oración a ver Pablo pastor antes que termine lo que usted mencionó es para poder la próxima semana explicar la misión y la visión de la iglesia ya no no la misión y visión era para hoy día la próxima clase vamos a hablar un poquito acerca de eso en la primera parte para poder contratar lo que ustedes han hecho o sea la tarea consiste en que tú escribas en un papel cuál es la visión de la iglesia hay una frase que se determina ¿no? en mi caso en mi caso señores ser una iglesia que glorifique con cada cosa que hace a través de la predicación del evangelio es lo que queremos ser una iglesia que una iglesia que honre al señor ¿no? a grosso modo ¿cuál es la misión? ganar almas y hacer mis discípulos por medio de la predicación del evangelio la palabra listo esa es la visión ahora hay una parte que es los valores de la iglesia ¿cuál es el valor de la iglesia? ¿qué es lo que más valora la iglesia? entonces la biblia dice que es lo que la iglesia tiene que valorar no es algo que nosotros vamos a inventar la iglesia debe saberla si no la sabe la idea no es que seguramente no no ha tenido esta clase pues o el profesor se ha dedicado a enseñar otras cosas y no ha enseñado esta parte que es importante ¿no? conocer clarificar y simplificar y ejecutar los propósitos de la iglesia ¿cuáles son los propósitos de la iglesia? son cinco como hemos visto que son los cinco de la ep. cristofén ¿no? los valores de la iglesia ¿cuáles son los valores? ¿qué cosa la iglesia valora? de repente la iglesia valora los sitios Pablo ¿no? la iglesia valora los sitios este es el lugar del pastor nadie debe sentarse ahí en la parte de adelante ahí se sienta y el primer plato de la iglesia se le entregan bien servido al pastor ese es su valor de la iglesia la primicia la primicia si ponemos como valor eso en la iglesia y valoramos eso la iglesia se va a quemar va a ser una sinagoga de esa porque es un error ¿no? y hay iglesias que enfatizan en eso ¿no? no el pastor tiene autoridad pero ¿cuál es su autoridad? pues es una autoridad para representar al señor la pregunta está representando a los mismos entonces ¿cuál es el valor de una iglesia? ¿no? el valor de una iglesia es la palabra de Dios ¿no? ¿eso valora la iglesia? sí otro valor es la oración ¿cuál es el espacio que se le da de la oración en la iglesia? ¿es un valor o no es un valor? la oración no es un propósito es algo que la iglesia debe valorar debe practicar la palabra y eso dos ¿y qué otras cosas más? pues ¿no? entonces la iglesia debe definir eso nosotros valoramos esto una iglesia dirá pues nosotros acá en la iglesia valoramos a los varones el ministerio de varones es lo máximo en la iglesia ¿eso responde a la Biblia? no sé ahí vean y los objetivos ¿no? ¿cuáles son los objetivos de la iglesia? y de ahí más o menos con eso se va a dar cuenta y lo compara con la clase que hemos hecho y está por ahí o no está por ahí entonces esa es la idea esa es la tarea ¿ya hermano Pablo? no sé yo eso yo lo hice pastor usted estaba mencionando que hay otra tarea no la otra tarea es la lectura pero ahí está en el grupo en el grupo de alumnos ahí está la descripción es para la semana que viene la exposición también en la próxima semana aparte de eso hay tarea de pastor Sachi también ¿no? no se olviden ¿no?